Es posible crear stickers con tu Cricut Joy. Hola, hola, manos creativas. Soy Edna y en este canal te enseño a crear manualidades modernas para emprender. La Cricut Joy pequeñita no permite la función imprimir y cortar, que es la función que nos permite hacer stickers con nuestras máquinas Cricut. Y si andas buscando economía o espacio, mejor opta por una Cricut Joy extra si lo que deseas es cortar stickers. Ahora bien, también puedes evaluar una Cricut Explore o una Cricut Maker. Pero si ya tienes una Cricut Joy, la original, esta azulita, seguro quieres hacer stickers, pero no tienes idea cómo lograrlo. Aquí te voy a enseñar el truco para que lo hagas directamente en tu programa de Cricut. ¿Qué necesitas? Una impresora y tu máquina Cricut. Selecciona tu papel de sticker favorito y comencemos a trabajar. Luego que tienes las imágenes que quieres utilizar para el diseño, nos toca acomodarlas. Para poder cortarlas en la Cricut Joy, necesitas calcular el tamaño del tapete, que es 4 pulgadas. Entonces, yo voy a hacer un cuadro de referencia, 4.25 pulgadas de ancho. Vamos a poner un color y lo vamos a enviar hacia atrás. Ahora, aquí vamos a colocar dentro de este espacio los stickers que vamos a utilizar en este diseño. Estas imágenes ya están preparadas para imprimir y cortar. Yo simplemente las estoy acomodando un poquito, pero ya ellas están preparadas para este proceso. Las voy a poner de blanco. Si quisiera, podría crearle también un diseño a esta parte de acá, pero realmente no me interesa. Solamente lo quiero tener de referencia y le voy a crear un offset a cada uno de los stickers. Bien, ahora que ya lo tenemos todo de esta forma, vamos a hacer dos partes. Yo lo voy a duplicar, entonces aquí tenemos la versión que vamos a imprimir. Selecciono todas las piezas menos el cuadrado y le doy a aplanar. Esto es para la impresión. Aquí yo le voy a dar a adjuntar para que quede el cuadradito aquí por donde debe de estar. Y de este lado yo voy a borrar todas estas impresiones y simplemente me voy a quedar con esto, pero le voy a decir que sea corte básico y aquí el cuadradito también. Entonces voy a seleccionar todo, le doy a adjuntar y por el momento esto lo voy a ocultar. Lo primero que haremos será enviar esto a impresión. Le damos a cancelar porque solamente nos interesa sacar de aquí la impresión. Y ahora vamos a encender esta parte. Luego vamos a enviar a cortar en la Cricut Joy. No olvides suscribirte al canal y darle like a este video. ¡Gracias! 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 El truco para que quede bien es esta línea gris. Bueno, puede ser del color que tú decidas y básicamente lo que vas a hacer es utilizar las 4.5 pulgadas de ancho como base y le vas a crear un pequeño cuadrado por el centro para lograr estas líneas. Luego de cortarlo, esto simplemente nos servirá como guía para colocar en el tapete. Puedes ver como de esta forma estás aprovechando todo el ancho del tapete para cortar. Mira, lo he colocado en 6, que es la altura que le di a esta hoja, pero ya sabes cómo hacerla. Incluso puedes aprovechar hasta el número 11 del tapete. Y si quieres utilizar esta guía, te la voy a dejar disponible en mi perfil de Cricut. Como esta función no es propia de la máquina, es normal que encontremos un pequeño desfase del corte. Pero luego de prácticas, puedes encontrar buenos resultados con este truco. Pero quizás la Cricut Joy extra pueda ser la opción para ti si buscas algo pequeño, pero que también quieras cortar pegantinas. Descubre más tips de la Cricut Joy en mis clases online. Incluso te enseño a crear cajas con una Cricut Joy. Adiós. 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 Adiós.